hola muy buenos días mi gente mi gente hermosa de youtube en este momento los encontramos aquí en lo que es la las instalaciones del tiangue del tránsito a esta hora de la mañana mi gente venimos mostrándoles en este momento todo lo bueno que llegó hoy día aquí al tiangue mi gente con las vacas lecheras aquí estamos observando mi gente miren es hermoso toro es hermoso ternero lo que estamos enfocando ahorita de esta vaca negra que estamos en este momento enfocándole mi gente aquí tenemos el precio de esta vaca que son está pidiendo dice 10 dice mi amigo por esta vaca todo ese hermoso ternero estamos también estamos también con esta otra que tenemos aquí estamos observando mi gente la ubre que tiene esa es la mamá de este otro hermoso toro que está aquí enfrente mi gente dice que está pidiendo mil cinco mil cien cincuenta dice por esta por esta esta otra que estamos viendo aquí así es de que aquí está mi gente este es el precio dice que está dando diez botellas de leche dice mi amigo por esta está 10 botellas de leche dice así es de que aquí estamos a esta hora de la mañana mi gente llevándoles a ustedes todo lo mejor que lo que ha llegado hoy día aquí a este a lo que es aquí el tránsito así es de que aquí estamos aquí estamos llevándole mi gente hermosa todo lo que ha llegado todo lo bueno así es de que vamos a ver bueno mi gente aquí andamos mirando lo que estamos observando en este momento miren este hermoso ternero que estamos llevando aquí estamos encontrando mi gente para que tengan ustedes el conocimiento verdad el precio de los movientes que llegaron ahora de estas vacas lecheras que han llegado ahora hoy día aquí al tránsito san miguel mi gente aquí estamos mirando dice que estaba pidiendo mil cincuenta dice por ahí está por esta vaca que tenemos aquí y luego por esta dice que está pidiendo por esta pintada y este hermoso toro que estamos viendo aquí en pantalla mi gente este dice que está pidiendo mil cien cincuenta dice mi amigo que está pidiendo por ella aquí podemos observar hay de toda clase de de vacas miren esta de vacas y cerneros estamos viendo esta otra vaca que estamos terminando aquí están está tirando la leche lo que ha sido ordenada hoy día hacia de que aquí estamos en las instalaciones en este momento verdad llevando todo lo que ha llegado hoy día aquí a lo que se refiere aquí en el triángue del tránsito un saludo para toda esa gente bonita que se ha escrito a su canal favorito el salvador mejorando vidas que se ha escrito a su canal favorito el salvador mejorando vidas que ustedes puedan tener conocimiento de cómo el precio del ganado así es de que mi gente hermoso a continuar aquí mirando este hermoso ganado de verdad que ha llegado hoy día a lo que es aquí lo que es aquí al triánguele mi gente como podemos observar podemos mirar estos hermosos herneros que han llegado ahora con sus reclutivas vacas expectativas madres estas vacas miren este hermoso este hermoso torito que estamos encontrando mi gente así mis hermanos así amaneció este día martes lo que es aquí al triángue en el tránsito mi gente así así podemos mirar y observar adelante estamos viendo esta otra vaca que está aquí con esa miren esa ubre que tiene bien elegante ay tu cliente correcto así está mi gente así está hoy día como está primo buenos días así de que miren es hermoso es hermoso toro que estamos mirando aquí en este momento esto es mi gente todo lo bueno todo lo elegante verdad ya ha llegado este día de la mañana aquí a lo que es el triángue del tránsito así es de que como podemos observar como está primazo buenos días así es de que así hasta ahora mi gente todo lo bueno así es de que les deseamos gente hermosa un un feliz inicio del año verdad a todas esas personas que se hacen presentes todos los días por medio de las redes sociales que los están siguiendo con todos los con todo el trabajo que se está haciendo para cada uno de ustedes mi gente ahí estamos para para llevarles a ustedes siempre lo mejor es hermoso ternarote que tienen aquí sentado está acostado desde todo mi gente lo que ha llegado hoy día vamos a ver si podemos encontrar los precios vamos estamos viendo de que viene la manzora muy brava vamos a tratar de no darle la espalda para estar atentos a lo que pueda pasar con ellos así de que aquí a esta hora mi gente estamos mirando todo lo que miren esa hermosura de ternero que ha llegado con su propia ganado si de que podemos observar vamos a tratar de buscar para los precios para darnos cuenta mi gente que como está hoy día lo que podemos observar y mirar a esta hora de la mañana tempranita aquí porque apenas amaneciendo y andamos aquí en lo que es el movimiento del diango verdad así es de que vamos a a mirar mi gente estamos viendo esta hermosa vaca mi gente vamos a ver que podemos tener el precio así es de que mi gente si no tenemos los precios son por las personas que no se prestan a hablar de precios así es de que primo es suya la vaquita no así es de que hay como pudimos observar que no no quieren hablar de precios entonces pues allí nosotros no podemos lo único que podemos hacer es llevarles a ustedes al reportaje de lo que llegó de lo que vino y de lo que está a esta hora de la mañana aquí en el tránsito San Miguel estamos viendo esa hermosa pernera que está en frente de nosotros si es de que mis hermanos si ustedes están interesados pueden hacer pueden preguntar mis hermanos aquí a los del canal y se les contestarán un saludo para todos les deseamos un feliz año nuevo mi gente así estamos mirando como el cielo está a esta hora de la mañana mi gente que Dios nos los bendiga a cada uno de ustedes y les pedimos que se suscriban al canal que compartan los videos que les den like y que activen la campanita para que sean los primeros en estar mirando los videos que se están subiendo día con día que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes de ustedes Gracias.